Originalmente, en el año 1928, se creó el Día del Escavo Argentino. Y por una cuestión, ¿viste cómo también sucedió con el Día del Bombero Voluntario también, que era una fecha, y después, como el calendario escolar estaba colapsado con fechas, bueno, se acomodó y quedó 5 de septiembre el Día del Escavo Argentino. Y nosotros transformamos ese Día del Escavo como el Día de la Buena Acción. ¿No? De por sí ya el Escavo tiene su buena, o sea, nosotros hacemos nuestra buena acción diaria. O sea, cuando nos formamos y nos capacitamos como adultos, te ponen el ejemplo de cruzar la abuelita a la calle. Bueno, nosotros tratamos de que esa abuelita la dejen ahí porque ya está cansada, de que la crucen de cordón a cordón, entonces la idea es, o sea, eso se toma como ejemplo de una buena acción diaria como simple hecho, por ejemplo, de ayudar en su casa, en los quehaceres de la casa, tanto el varón como la mujer, de ayudar a su familia en lo que pueda hacer, ¿no? Que a veces nos cuesta más o menos hacer algo, bueno, eso ponerlo en valor, ¿no? Digamos, decir, vamos a hacer lo que nos cuesta hacer, ¿no? Bueno, en realidad es tratar de reunirnos y tratar de recordar que tenemos que hacer esa buena acción y contagiar, porque a modo que si uno la hace, contagias a otros hacerlo, ¿no? Pero algo que uno tiene que tener en cuenta es no esperar recompensa, hacer algo por alguien por el solo hecho de hacerle un bien a alguien, de esperar una sonrisa, de saber que hiciste algo, pero no esperar recompensa, o sea, que eso no es lo bueno, ¿no? La idea es esa, o sea, que se fueron haciendo diferentes acciones, o sea, a través de la jefatura del grupo, que es donde nos dicen que nos necesitan de acuerdo al tiempo que cada uno de los adultos, ¿no? Tenemos, vamos y acudimos al lugar donde no se nos llama. Siempre coordinado por el jefe de grupo, que es Mauricio Oliveto, si coincide con que en ese momento cada uno de los adultos que estamos en el grupo podemos, que no coincide con algún compromiso previo, vamos. Y eso cada, te puedo asegurar que cada semana o cada 15 días, gran parte de los adultos del grupo Natanael están para donde se los necesite, ¿no? Gracias.